Amigos, déjenme de una vez les confieso, mi pastel favorito es el de tres leches. Desde cuándo que tenía ganas de prepararles mi receta. Hoy finalmente se ha llegado el día, y aparte de que me encanta, me hace súper feliz haberlo preparado para el cumpleaños de dos añitos de mi amada hija. Sigan los pasos al pie de la letra, y les aseguro que esta receta les encantará tanto como a mí. Sigan los pasos al pie. Para nuestra receta amigos vamos a utilizar por supuesto nuestro ingrediente estrella, harina de trigo, harina todo uso como ustedes la conozcan. También vamos a utilizar azúcar granulada, cremor tártaro, polvo para hornear, leche entera, huevos y extracto de vainilla. Primero vamos a comenzar por separar nuestros huevos amigos, una vez separados los vamos a reservar. Y como pueden ver amigos, al lado izquierdo ya tengo porcionada mi azúcar, mi cremor tártaro y mi polvo para hornear. Si les interesan mis medidas exactas, ya saben que las van a encontrar aquí abajito en la descripción del video. Con nuestra porción de leche amigos, lo único que vamos a hacer es saborizarla con nuestro extracto de vainilla. Nuevamente, todas mis medidas exactas las van a encontrar aquí abajito. Ya sé que les surge comerse el pastel, pero primero lo primero, así que tranquilos. Cernir la harina a la hora de hacer un pastel es uno de los pasos más importantes para obtener mejores resultados. Este proceso yo lo realizo por lo menos tres veces, las otras dos veces no se las voy a mostrar porque extendería bastante el video y realmente no tiene sentido. Como pueden ver, estoy cerniendo mi harina junto con el polvo para hornear. Si no se tiene el cernidor especial de harina, no hay ningún problema amigos, pueden hacer el proceso exactamente como yo lo estoy haciendo con un colador que tenga la malla casi casi cerrada y obtendrán los mismos resultados. Una vez que hayan terminado de cernir toda la harina con el polvo para hornear por lo menos tres veces, la van a reservar por ahí por algún ladito hasta el momento necesario. Por ahora lo que vamos a hacer amigos es batir todas nuestras claras de huevo a punto turrón en combinación de nuestro cremor tártaro o cream of tartar o cream of tartar, como ustedes lo conozcan. Si no lo tienen, no es necesario, así que no se asusten. Simplemente para lo único que sirve es para estabilizar más nuestras claras de huevo y darles muchísima más firmeza. Pero en toda receta original, tradicional, no lo utilizan, así que realmente si se tiene bueno y si no, no. En cuanto lo terminen de agregar, de inmediato vamos a agregar nuestra azúcar, pero la vamos a agregar mucha tensión, gradualmente, tal y como se los estoy mostrando. Hasta incorporarla toda la perfección, poco a poquito, así que no se me desesperen, que esto tiene su chiste. Ya una vez alcanzado nuestro punto turrón amigos, lo que vamos a hacer es agregar todas nuestras yemas de huevo, pero las vamos a agregar una a una. Nada de aventarle todo así de fregadazo, porque después no le salen las cosas y ahí se andan quejando. Que ya se acaba de integrar bien una, entonces ya bien tener la segunda. Y así, y así, y así, hasta que las terminen de agregar todas. Amigos, muchas personas optan por batir la mitad de la porción del azúcar con las claras y la otra mitad del azúcar con las yemas de huevo. A mí me gusta hacer todo junto, da el mismo resultado. La decisión es, por supuesto, de ustedes. Y por supuesto que este proceso también lo pueden hacer con una batidora eléctrica de mano o como en los viejos tiempos. Ahora sí que con un batidor de globo y a pura mano. Una vez lista nuestra mezcla amigos, la vamos a transportar de inmediato a un molde más grande. Donde le vamos a agregar toda nuestra harina y toda nuestra porción de leche. Alternando cada una, tal y como se los muestro, hasta incorporar a la perfección todos nuestros ingredientes amigos. A mí me gusta agregarla en tres partes amigos, un poquito de harina, un poquito de leche, envolvemos suavemente y así sucesivamente hasta integrar todo finalmente. Ya una vez bien incorporada nuestra mezcla, finalmente la vamos a trasladar a nuestros moldes. Los cuales ya deben de estar previamente engrasados y bien enharinados. Si te interesa saber la medida de mis moldes, te la voy a dejar aquí abajito en la descripción del video. Y ahora sí, directo a hornear. Amigos, yo horneo mi pan a 180 grados Celsius por aproximadamente una hora. Los cuales serían aproximadamente 350 grados Fahrenheit. Se dice aproximado porque nunca están con certeza en tiempos específicos. Desde los 45 a los 50 minutos, denle la primera checada. Si todavía no está, déjenlo un poquito más hasta que su pan esté perfectamente horneado. Amigos, yo retiré mis panes del horno en exactamente una hora. Les hice la prueba del palillo. El palillo salió limpio y esa es de la manera en la que se van a dar cuenta si sus panes están listos o no. Si el palillo sale limpiecito, retírenlos de inmediato. Y por ahora lo que vamos a hacer amigos es dejarlos enfriar completamente antes de comenzar a hacer nuestros cortes. Tal y como están viendo amigos, utilicé papel pergamino en el fondo de mis moldes. Esto ayuda bastante a la hora de desmoldar nuestros panes. Veanlo ustedes mismos, lo facilito que es desmoldar nuestros panes. Aparte no se quema y lucen increíbles. Es que nada más, vean. Aquí tienen la prueba contundente. Una vez que nuestros panes estén completamente fríos, ahora sí a cortarles la pancita. Con una cuchilla repostera y si no se tiene la cuchilla repostera, no hay ningún problema amigos. Que este mismo procedimiento lo pueden hacer con un cuchillo para cortar pan. Vean nomás que chulada amigos. Es que así o más chulo. Con una cuchilla repostera y si no se tiene la cuchilla repostera. Ahora sí amigos, a preparar nuestras tres leches se ha dicho. Y por el momento lo que vamos a hacer es guardar nuestros panes ya sea en bolsas plásticas o con papel transparente de plástico. Este que tengo por aquí por un ladito. Y eso es todo. Para mis tres leches amigos, yo solo utilizo leche condensada, leche evaporada y crema para batir. Pero atención, crema para batir sin azúcar. Porque también está la versión con azúcar. Y de la crema para batir, yo solo utilizo una taza. La que ven que estoy agregando. El contenedor que ven aquí abajito de la crema para batir es de dos tazas. Yo solo agrego una. De cualquier forma amigos, como lo mencioné al principio, les voy a dejar las medidas exactas de toda la receta entera aquí abajito. Y el brandy o cualquier otro licor es totalmente opcional. Como lo pueden ver, yo preparé una porción sin alcohol y una con alcohol. La porción de tres leches sin alcohol es la que vamos a utilizar para mojar todo nuestro pan. Y la porción con alcohol es la que yo voy a utilizar para agregarle encima a cada una de mis rebanadas. Porque yo de la única manera que te disfruto este pan así al 100, 100% es empapado, mojado, ahogado en tres leches. Nada de una rebanadita seca. Es por eso que no me gusta consumirlo fuera en tiendas. Porque prácticamente solo mojan el pan y está seco. A mí me encanta flotando en tres leches. Y este gusto obviamente solo me lo puedo dar en casa porque en los negocios ellos no se van a gastar dinero para complacer tus caprichos. Lo cual obviamente yo lo entiendo y respeto al 100%. Negocio es negocio. La porción de tres leches sin alcohol que les acabo de preparar amigos es la que les acabo de agregar a mis panes. Y se las agregué exactamente en partes iguales. A mí no me gusta andar picoteando mi pan. Yo solamente lo refrigero, lo dejo reposar toda la noche y solito se chupa toda la leche. Y esta fue la porción de tres leches con alcohol que utilicé al principio del video para bañar mis rebanadas. Entonces llevémoslos a refrigerar y déjenme les comienzo a hablar de mis bellezas. Es más que obvio que para el pastel de tres leches ustedes pueden utilizar las frutas de su preferencia amigos. Aquí yo les muestro cuáles son mis frutas favoritas. Frambuesas, zarzamoras, moras azules, mangos y fresas. Todas extremadamente frescas, lucen preciosas, díganme si no. Las voy a utilizar para relleno y para decoración. Ustedes echen a volar su imaginación y decoren el pastel a su antojo, tal y como yo lo hice. Amigos, para la cobertura y el relleno de mi pastel yo únicamente estoy utilizando crema para batir sin azúcar. ¿Por qué sin azúcar? Porque el pan ya es bastante dulce y las tres leches igualmente son bastante dulces. Entonces yo personalmente no me gusta agregarle una cantidad extra de azúcar a la cobertura y al relleno. Porque si no nuestro pastel va a saber a pura azúcar y no vamos a poder apreciar todos los demás maravillosos sabores que tiene este pastel. Mi crema para batir es solo crema para batir tal y como lo vieron. A mí no me gusta agregarle cosas extras como extracto de vainilla y azúcar. Especialmente el extracto de vainilla. Porque si se le agrega extracto de vainilla a la crema, al pan y a las tres leches, olvídense. Su pastel va a saber a pura medicina. Tuve una obsesión tan grande, amigos, de darme cuenta por qué dondequiera que yo compraba este pastel me sabía a medicina. Y dije, voy a hacer hasta lo posible, pero voy a descubrir por qué fregado sabe a medicina. Cuando estudié libros de cocina, vi videos, revistas, programas de televisión y te busqué hasta debajo de las piedras para darme cuenta. Y casi el 99.9% lo crean o no, le agregan extracto de vainilla a las tres cosas. Al betún, al pan y a las tres leches. Imagínense, una cantidad tan excesiva de extracto de vainilla, el único resultado que te va a dar es sabor a medicina. A mí con todo respeto lo preparen las personas que lo preparen de esa manera. Yo lo respeto al 100%, pero a mí personalmente no me gusta con un sabor tan exagerado a extracto de vainilla. Es por eso que únicamente me vieron utilizar la vainilla para el pan, para nada más. Y utilicé una cantidad muy pequeña, la cual se las voy a dejar aquí abajito en la descripción del video. No se diga más y ahora sí a terminar de decorar nuestro delicioso pastel. Amigos, si les gustó el video, por favor denle like al video. Suscríbanse si aún no se han suscrito, están más que invitados, así con los super brazos abiertos. Compartan el video en sus redes sociales también, amigos, por supuesto. Y siempre si fue de su agrado, nada a la fuerza. Ya saben que a la fuerza no entran ni los zapatos. Como siempre ha sido un tremendo placer compartirles una más de mis recetas. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un maravilloso día.